Bienvenidos a Gona in Life Y por lo que hemos visto de lo que hemos podido hablar con Goal que ya se despertó por fin y estas cositas Creo que necesitamos acceso ahora mismo al tema de la radio Una radio para contactar con un tal Kletus que era el prometido de Goal Es muy probable que Kletus nos dé una recompensa bastante digna por haber salvado a Goal de las manos del Organon Que parece ser que esa organización ha traicionado a Goal de alguna manera Aún no sabemos mucho de eso pero estábamos trasteando un poquito por aquí por la oficina de correos Y nos quedaba hablar con este tipo, el señor Correobot Vamos a ver que nos cuenta y a ver que podemos ir haciendo por aquí También vimos que la maquinaria de correos funciona con gatos No vamos a hacer muchas preguntas de momento chicos En Deponia las cosas funcionan de una manera muy extraña Pero nos tienen que contar Por favor exponga su asunto Quiero efectuar un cambio de dirección postal ¿Dónde puedo hacer una llamada? Vía radio Tú eres un plasta, ¿no sabes divertirte en el trabajo? Es un robot hermano Eso que suena tras la trampilla son arañazos Es porque hay gatos tío en todas partes Vamos a ver Quiero efectuar un cambio de dirección postal Exponga la razón de su cambio de dirección postal Me piro al Elysio Error de soberbia Error Es que Rufus siempre está con el rollo de Yo no soy de ponio ya Yo me voy al Elysio Siempre tío Y aún estamos aquí en este planeta de basura Y nunca mejor dicho porque de verdad es un planeta de basura ¿Dónde puedo hacer una llamada vía radio? Las llamadas vía radio solo podrán ser efectuadas Desde dispositivos de radio privados y registrados No tenemos ninguna radio nosotros Pero sé que hay una ahí arriba Y también donde está el tipo de arriba también Todo está arriba aquí ¿Dónde puedo encontrar uno de esos dispositivos registrados? ¿Dónde puedo encontrar uno de esos dispositivos registrados? No se ha registrado ningún dispositivo de radio para llamadas de larga distancia Y entonces tiene que haber una manera No mediante dispositivos privados O sea que nadie en Cubac tiene una radio para utilizarla Para ese tipo de comunicaciones a larga distancia O sea solo lo que tienen aquí Ya me lo estaba imaginando también pero bueno ¿Se han registrado dispositivos que no sean privados? Se han registrado tres dispositivos para llamadas locales Uno situado en el despacho del alcalde Lo vimos Situado en el mostrador del hall del ayuntamiento Uno situado en el centro de emergencias varias Bueno, algo es algo Vale, ¿y eso nos puede servir para algo? ¿Me estoy perdiendo el tema del uso local de llamadas? Igual alguno de esos dispositivos nos puede servir para llamar al Elysio No lo creo porque es para llamadas locales, ¿no? Entiendo Pero muy interesante Uno en el hall Otro en el despacho Es verdad, es que había un telecomunicador creo que era Vale, vale, vale Iremos a verlos en el caso de que nos haga falta para resolver este puzzle de aquí A larga distancia no hay ninguno No existen aparatos para llamar a larga distancia Existen dos dispositivos Uno en el puesto de escucha de la oficina de correos Uno en la cámara de seguridad Así que sí que los hay Ninguno de los dos puede ser usado por el público Si tuviéramos a lo mejor permiso del alcalde o algo así ¿Podríamos hacerlo? Lo que pasa es que no nos va a dejar permiso seguro Porque él quería que se quedase en Kubak La señorita Goal ¿Quisiera registrar un dispositivo privado de radio para llamadas? Quisiera registrar un dispositivo privado de radio para llamadas de larga distancia Exponga el lugar en el cual será instalado el dispositivo Casa de Tony en Plaza de la Reja 4 Justo en la salida del túnel del Este Solicitud aceptada La instalación del dispositivo registrado tendrá lugar en la semana 63 del calendario Pero si faltan siglos para eso Para entonces ya me habré largado de Kubak La instalación del dispositivo durará 3.799 meses Durante ese periodo su inmueble será desconectado de agua y electricidad Costes oftalmológicos no incluidos Mediante qué sistema efectuará su pago ¿Pago? Mediante Tony O sea que encima le van a instalar eso y va a tener que estar fuera de su casa un año entero o lo que sea, ¿no? Encima puteando a Tony Qué mala gente Rufus Y ya se está quejando Tony de todo lo que le hemos hecho y aún así quedan cosas que le vamos a hacer ¿Cómo podemos entrar a la cámara de seguridad? ¿Puedo entrar a la cámara de seguridad? Por encima de los restos oxidados de mi cuerpo Bueno es saberlo No te pongas así A lo mejor nos tenemos que cargar al robot Tío, eres un plasta Tío, eres un plasta No sabes divertirte en el trabajo Defina divertirse Yo qué sé Romper cosas Hacer tropezar a la gente Quemar algo Causar explosiones Eso es lo que te divienta a ti Rufus Diversión igual a destrucción De todo excepto de uno mismo Disfruto reventando burbujas de plástico De burbujas Desgraciadamente Solo necesito Plástico de burbujas Para paquetes Que contengan objetos pequeños Accidentalmente Metidos en cajas De nivel de franqueo 3 ¿Eso es una pista? Porque la vamos a liar con el tema de los paquetes Ya lo veréis Porque tengo el magnetizador planetario De hecho me habéis dejado un montón de ideas chicos Como siempre muchas gracias por todas las pistillas Para hacer unas cuantas cosas en el día de hoy Veréis Y algo vamos a trastear con los gatos Seguramente con drojas Gatos drojas Esto va a ser un plan perfecto Al estilo de Rufus Ya sabes Así que te va el plástico de burbujas Desgraciadamente Solo necesito plástico de burbujas Para paquetes Que contengan objetos pequeños Vale Eso que suena tras la trampilla Son arañazos Se trata de arañazos Causados por los dos gatos Postales de repuesto Almacenados tras la trampilla Ajá Gatos de repuesto Gatos postales de repuesto Mola Debo cambiar los gatos postales en activo Cuando se ensucian Y sustituirlos por los gatos postales de repuesto Dos Me piro Vale O sea que sabemos un poco como funciona La trampilla de aquí de la izquierda Sirve para cambiar los gatos O sea que igual la podemos liar con los gatos Para que el robot tenga que cambiarlo Así a lo mejor le distraemos Y podemos acceder a la cámara de seguridad Es una idea muy loca Pero antes de todo esto chicos Que seguro que vamos a tener que trastear por aquí Me habéis dejado una idea Pero increíblemente loca Y quiero probarla lo primero en el día de hoy ¿Vale? Tenía que ver un poco Cómo va a funcionar esto de la oficina de correos Y parece que va a haber bastante lío También sabemos el tema de los comunicadores Que hay uno por aquí El otro por otro lado Y también tengo que probar Ya os digo que un par de cosillas Antes de ponernos Bien con eso Porque lógicamente Ahí en la oficina de correos Va a haber que hacer cosas Pero me habéis dicho una cosa Que me ha dejado loquísimo Que yo no sé si es verdad Pero si es verdad Voy a fliparlo muy fuerte Y es mezclar el dardo Que conseguimos hace mucho tiempo En el bar del onzo Mezclarlo con unos tranquilizantes Esto es real tío Soy tan letal como Como algo muy letal Claro que soy Rufus Y esto es real tío No me lo creo Y luego el dardo con sustancia Lo podemos mezclar con el embudo Esto no se me habría ocurrido En millones de años Y con esto Vamos a disparar A Tony Para robarle Los boletos esos de correos Que nos dan regalos O algo así Esto es la idea Que me habéis dejado En los comentarios Si en serio Funciona Va a ser muy raro Tío ¿Pero qué? Tres Dos Un dardo Uno Ahora está muy relajada Esto es real tío Me sonaba muy raro En la cabeza La verdad Pero ahora que lo hemos hecho No es tan raro Y se puede hablar con Tony O está completamente dormida De momento voy a intentar Coger los vales regalo Porque Llevo tiempo Queriendo los coger Le da igual ¿En serio? A cambio Te cedo mi turno De fregar platos De esta semana ¿Vale? Es un buen ¿Por qué? Son pocos Porque utilicé La vajilla de tu abuela Para forrar un cohete Con sus pedazos Y No la líes tío ¿Qué? ¿Has dicho La vajilla de tu abuela? Sí por He dicho Te pillo un par de vales ¿Vale? Los tengo contados Ya se le ha pasado tío Le damos tan mal rollo Rufus da tan mal rollo A Tony Que Que se le ha pasado El efecto de los tranquilizantes Pero tenemos los vales regalo Los vales regalo Se pueden canjear En la oficina de correos Para enviar ganchos y pesas A todos tus amigos Ganchos y pesas Vale Esto es muy interesante Y otra cosa que quería probar También Que también me ha dado curiosidad Porque lo estuve pensando En el episodio anterior Y tal Es el teléfono este de emergencias ¿Vale? Ya sabemos que lo utilizamos El que está aquí en el centro del pueblo Lo utilizamos una vez Para intentar Distraer a Gizmo Para sacarle del ayuntamiento Y no funcionaba Porque Gizmo No estaba en el centro De emergencias varias Pero ahora Ahora Si está En el centro de emergencias varias Por lo tanto Igual podríamos hacer algo Con el teléfono Y ahora vamos a ver Otra idea que he tenido Vamos a darle Inspector Gizmo al habla ¿Desea informar acerca De alguna incidencia? Eh... Si Tony ha tirado mi batería Y justo le había instalado El modo barbacoa Rufus ¿Sí? Le suplico que deje libre la línea El operador empieza a estar estresado Pero si iba a instalarle hasta un modo paintball Au Y la movida es que Eh... Hay gente que me ha dejado en los comentarios Que igual podríamos utilizar el loro Para estar continuamente utilizando la línea Es decir El loro va a ir hablando Es una idea loca Pero... Ya sabéis Acabamos de utilizar un embudo Para lanzar un dardo tranquilizante A Tony O sea... Eh... La vida está Frente a nosotros Chicos Hay millones de opciones Y esto va a funcionar ¿Qué estás contando? Rufus ha robado los tornillos del tío vivo Rufus Debí haberlo imaginado Cuénteme más Rufus ha causado la fusión del núcleo Rufus ha robado la antena del tractor de la señora Hinkle Más despacio por favor ¿Puede repetir eso último? Quizás no era tan buena idea Pero al menos la línea está tan ocupada como el operador Lo que no sé muy bien Rufus ha robado las cejas del ayuntamiento con una Esto me parece buena idea para poder distraer a Gizmo Pero para qué le queremos distraer ahora mismo Es lo que estoy pensando un poco Pero el loro se ha quedado ahí Está hablando con él Vamos a ir a ver si en el centro de emergencias varias Podemos hacer algo mientras este hombre está distraído Bien, tenemos a Gizmo distraído Ya os digo chicos que voy pillando un montón de ideas de cositas en los comentarios y tal Para ver qué se puede hacer por un lado y por otro Y esas dos ideas me parecieron una de las mejores que leí en los comentarios de los últimos episodios Voy a intentar a ver si podemos utilizar los vales regalo Porque digo yo que a lo mejor el robot que está en la oficina de correos Nos canjeará estos vales y nos servirá para algo Si pedimos a lo mejor algo Los gatos se ponen a trabajar y ya podemos empezar a trastear en esta zona Que es lo que me interesa Así que vamos a ver Tengo estos vales regalos de la tienda de Tony Vamos a ver Vales regalos verificados Un paquete ligero del almacén 1 Exponga su dirección Bueno, sí Esa es una buena pregunta Dirección verificada ¿Qué? Envío iniciado Mira, ¿veis? Y los gatos se ponen a currar Escaneando franqueo Valor de los sellos Correcto Se enviará un paquete ligero Enviando paloma de agujero pequeño Rufus ha robado los tornillos del tío vivo Ah, y también ocupa la radio de arriba Esa llamada Eso nos puede interesar Vale, entonces una de las palomas se lleva el paquete Que el paquete no sé a dónde va A no ser que vaya a casa de Tony No me imagino otro lugar Porque Rufus no tiene casa Pero ahora es cuando vamos a empezar a liarla, amigo Le vamos a dar café Al gato de los sellos Para que pongan mazo de sellos ¿Le hará ir más rápido? Toma, gatito Hombre, debería de estar hiperactivo Se me da bien aumentar la productividad Al fin y al cabo Los desarrolladores de videojuegos que me crearon son alemanes Y eso se acaba anotando Que buena Y luego al otro le vamos a dar tranquilizantes Se los podemos dar directamente Esto debería ponerlo en primera Toma, gatito Que relajado está ahora Entonces Este va a ir súper lento O sea, la cadena de llevar el paquete va a ir lenta Este va a poner mazo de sellos Eso va a complicar la movida Y aún así también Tengo que hacer otra cosa Este tipo está ocupadísimo con esto Vamos a poner el magnetizador planetario en el armario Es lo que me habéis dicho Perfecto, chicos Parece ser que el campo magnético Rufus ha robado los tornillos del tío vivo Rufus ha robado la antena del tractor de la señora Hinkle Bien Tenemos que cambiar esto Pero no sé muy bien cómo funciona Desde luego, obviamente Tendremos que trastear Como siempre No tengo ni idea de cómo puede funcionar Estamos haciendo como giros No entiendo qué estoy haciendo, chicos Vale Esto va cambiando las barritas de arriba Pero no sé muy bien Cómo funciona Los únicos que puedo girar son los que están en verde Ah, vale, vale Pues voy a intentar subir Todos los botones verdes arriba Por ejemplo Eso estaría equilibrado Entonces, es que Ya os digo Si no lo probamos de alguna manera No sé cómo puede Rufus crías altamontes en el granero Cómo puede hacerse Vamos a hacer una prueba, chicos Voy a enviar uno de los paquetes A ver qué paloma manda Con el magnetizador como está ahora Y luego trasteamos para ver si cambia O algo así Es lo que se me está ocurriendo Porque ya os digo Hay mazo de botones y cosas Pero ¿Cómo funciona para cambiarlo? ¿Sabéis cómo os digo? Es una cosa muy rara Pero nosotros tenemos vales regalo Para un montón de tiempo, ¿no? Se supone Por favor Ah, vale, espera Le tenemos que entregar los vales directamente Vamos a ver también Qué pasa con el tema de los gatos Todos estos vales regalo De la tienda de Tony A ver si es un regalo Verificados Un paquete ligero Del almacén Uno Exponga su dirección Bueno, sí Dirección Vale Entonces el gato va súper lento Y el otro súper, súper rápido Ojo, ¿eh? Igual el robot se vuelve loco Le ha metido cuatro sellos Al mismo paquete, hermano Y a ver qué paloma viene Vamos a verificar todo Franqueo Error Error El valor de los sellos Es tres veces superior Al debido Paquetes con nivel de franqueo Tres No son adecuados Para transportar Artículos pequeños Iniciando sistema De acolchado Mediante Ahora se va a quedar flipando Con eso Se enviará Un paquete Pesado Enviando Paloma De agujero Mediano De agujero Mediano Y ha ido La grande Creo Se ha caído la paloma ¿La habéis visto? O sea Se ha caído Con el paquete O lo que sea Vale, entonces Vamos a volver A la plataforma De comunicaciones Algo ha pasado Madre mía El loro Cómo me está poniendo La cabeza Algo ha pasado Y que se ha enviado A la grande Entonces ¿Cómo podríamos hacerlo? Tendríamos que Hacer que vaya la pequeña Con un paquete grande Así sí que podríamos Liarla bien Pero ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver Es que no entiendo muy bien El jeroglífico Este que hay aquí Podríamos ir girando Esto Y si este Está Digamos Más alto Es al que Envía Es que no lo sé Tío Ahora está todo A la izquierda Vamos a probar Qué ocurre Yo creo que Si desviamos Todo A una paloma Muy pequeña Se puede liar Mucho Con el paquete Contando con que Este ha querido Hacer el envío Para una paloma Grande No tengo ni idea De cómo está funcionando Pero bueno Veamos Vamos a ver Qué ocurre Obviamente Los gatos Los tengo controlados Con eso También lo podríamos Hacer más lento O sea Cambiar a los gatos O sea Darle café al otro Y tal Y a lo mejor No poner ningún sello O algo así También podría ser Otra idea Que podemos probar Digo yo El tío se lo disfruta Desde luego Paquete pesado Del agujero mediano Esta vez Si que ha funcionado Bien Porque la paloma No se ha liado Ni nada Rufus ha robado Los tornillos Del tío vivo Rufus ha robado La antena Del tractor De la señora Me está rayando el loro Te lo digo de verdad Vale Entonces Cómo Cómo hacemos esto No sé cómo funciona Tío Esto debería de haber Algún tipo de explicación Yo que sé Un papelito Con las indicaciones De cómo funciona Esta máquina He cambiado todo A la izquierda Pero así no funciona Así que hay que hacer Alguna otra cosa Creo que lo estoy pillando Tío Están cambiando Las palomas De posición Yo estaba fijándome Todo el rato En los símbolos Que hay en el aparato Pero ahora La mediana Está en el hueco Pequeño Y la pequeña Está en el peso Medio Eso es Lo que me tiene Que orientar Para esto Tío Yo creo que sí Tío Pero no lo estoy Pillando De momento No lo estoy Pillando No sé cómo funciona Este sistema De correos Chicos Tenemos que Investigar Cómo hacerlo Pero voy a probar Una cosita Chicos Antes de nada Voy a intentar Darle tranquilizantes Al gato Que hemos puesto Un poquito más Nervioso Para ver qué ocurre Esto debería ponerlo Esto debería ponerlo En primera Y si le doy Otros más También va lento Está como dormido Y el otro A ver Vamos a probarlo Justamente al revés A uno darle Mucha velocidad Volvamos a la velocidad Normal O sea que aquí Podemos hacer Unas combinaciones Loquísimas Lo que no sé Es muy bien Para quién nos va a servir Actividad Al fin y al cabo Los desarrolladores De videojuegos Venga tío Ahora sí Vamos a usar Un vale regalo Con el correo bot Tengo estos Vales regalo De la tienda De Tony Y a ver Qué ocurre Vales regalo Verifica un paquete Y exponga Ahora el gato Va rapidísimo El que mueve la rueda Y el otro Está empanadísimo No ha puesto Ni un sello Error Error El valor De los sellos Es dos veces Inferior Al debido Envío Cancelado Por favor Exponga Los datos Del nuevo envío A que con eso Se carga directamente El paquete La que estamos liando Y si está en normal Y el otro un poco empanado A lo mejor le pone Solo un sello Y eso es para Un paquete ligero Un exponga Dámelo tío Quiero ver A ver qué ocurre Solo le ha puesto Uno Escaneando Franqueo Error Error El valor De los sellos Es la mitad Del debido Envío Cancelado Por favor Exponga O sea que siempre Los cancela Si los ponemos Con menos sellos De los debidos Voy a tener que hacer Cálculos Y estudiar Toda la jugada Para poder pasarnos Esto chicos Creo que de momento Hoy lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que me ayudéis En los comentarios Porque si no Me voy a volver Loco con esto Te lo digo Hay que darle Muchas vueltas Y lo del magnetizador Hay que ver Un poco como funciona Y que es lo que Queremos hacer realmente Cambiar O sea a mi me molaría Yo creo que cambiar La paloma grande Por la pequeña Para ver si Se le podría caer El paquete Y cogerlo nosotros Algo así Es lo que se me está Ocurriendo un poco Pero teóricamente Ahora hay que sacarlo Sabes lo que te digo ¿No? Si os ha molado Como no Este nuevo episodio De Deponia Ya sabéis Seguimos con los puzles Con Rufus Y sus planes Ya sabéis Que podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros Al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life